Música La agarró con la mano, ¡es penal! ¡Sofía, es el arquero! Ay, no me había dado cuenta No, no sé a qué matar finta, recién empieza el partido, no sé dejar a nadie Bueno ¿Pero cómo puede ser? Che, mirá lo que hizo como orteguita Tiene que ser gallina ¿Qué tenés que hablar vos? Y a ver, ¿cuántos bosteros hay en la selección? ¡Calla! No, no tiene Tiene River, no lo pone Franchécoli porque es uruguayo ¿Cómo? ¿Franchécoli es uruguayo? ¡Calla! ¡Vos, checorrete que no sos, hijo del vidrio! ¡Alma, se no había mucha otra! Bueno Así que vos decís que no hay dos tiros, para que sepas, Batistuta de Boca ¿O dónde te crees que aprendió todo lo que sabe? En River ¿O te olvidás que jugó en River? Ay, Batistuta, qué ojos, y qué hijito divino tiene ¿Y a Mondragón? ¿Sabes por qué no lo pone a Mondragón? Porque hay independiente ¡Calla, cebolla! Porque es colombiano no lo pone ¡Sentate que no veo nada! ¡No hay diez, loco! ¡No hay diez! Si tuviéramos al Diego, por favor ¡Vamos! ¿Qué Diego? ¿Qué Diego va a hacer? ¡Diego Torres! ¡Maradona, piba! ¡Ay, Maradona! ¡Ay, Maradona, me encanta! ¡Qué mal que salió ese arquero, por favor! ¡Ay, por qué no lo ponen al Nacho González una vez, queridos! ¡Ese es el mejor arquero de este momento! ¡Pero qué decís, ahí tiene que estar Chilavera! ¡Salud! ¡Nocha! ¿Sabés cómo le dicen a Chilaver? ¿Cómo? ¡Sombrilla! ¡Porque es un paraguagrandado! La verdad, no lo entendí, manito Chilaver no juega porque es paraguayo Navarro Montoya y Mondragón porque son colombianos Al final, el único arquero argentino que puede salvar a la selección es el Bocha ¡Vamos rápido! ¡El teléfono de pasarina! ¡Adiós! ¡Oléola! 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 Si bienvenida, lo lejos, de fruco apretado, formando la bala, más linda del barrio! ¡Oh! Somos nosotros, somos nosotros, si te contagia esta banda, su risa y sus ganas y bien ese abrazo. Con un filtro a cancha Somos nosotros, somos nosotros Somos nosotros, dentro de chinchada Danes o piedras siempre estarán Olé, olá, las cebollitas Que con sus plantas Por la bandera de la amistad Olé, olá, olé, olá ¡Cole, hola! 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 Si ves venir a lo lejos, un grupo apretado formando la barra más linda del barrio Somos nosotros, somos nosotros, si te contagia esa banda Su risa y sus ganas y bien ese abrazo con un trito a cancha Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros El canto hinchada, dan eso pierda, siempre está la bolerola Los cebollitas, tengan su marca, con la bandera de la vista ¡Cole, hola! 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 ¡Orsay, referítico! ¡Pero qué animal! ¡Mirá! ¡Mirá la patada que le dio ese! ¡Que lo echen! ¡Ah, tranquila! ¿Cómo tranquila? ¿No ves que es un asesino suelto ese? ¡Mirá el que es un asesino suelto! ¡Que lo voy a romper todo ese! ¡Que lo echen! ¡Que lo saquen! Suegra, ese es argentino. ¡Argentino, suegra! ¿Cómo es de lo nuestro? Sí Bueno, el que está en el piso está exagerando un poquitito. No era para tanto, tampoco Abuela, ¿querés que te traigan los anteojos? ¡No! ¡Si veo bárbaro! ¡Ay, mirá! ¡Qué lindo es ese jugador! ¡Mirá la carita que tiene! El más lindo es Redondo. Lástima que no juegue. Y vos harías una pareja bárbara con Redondo. ¿Sí? Y sí. Él es Redondo y vos sos Redondita. Entonces, vos harías pareja con uno de Boca. ¿Por qué? Por Lobocona. Chicas, tranquilas, por favor. Dejes, señora. Mi hermana ya la va a cortar con las estupideces. Che, por favor, ¿se pueden callar que quiero escuchar el partido? Ay, vos también. Si tenés que ver el partido, vos tenés que escuchar. A mí me gusta ese jugador. Ese sí que es un hombre. El único bien vestido. Y qué pegadito está. Su agrita, su agrita. Ese es el árbitro. Ay, permiso. ¿A dónde vas? Al baño. Me voy a escuchar el partido. Acá no se puede escuchar nada con ustedes. ¿Cómo va el partido? Venía escuchándolo en la radio del auto. ¿Cómo va? ¿Qué sé yo, Lucerito, con el bolonqui que están haciendo? No sé si va. ¿Cero a cero o nueve a nueve? ¡No! Selección era la de 66. ¿Te acordás, Angelito? Claro. ¿Cómo no me voy a acordar, Lucero? El toto, ¿te acordás? ¡Eh! Con o nega, ratín. Con o nega, el perfumo. Sí, Simeón. Mirá vos, qué jugador. Pero esos sí no salieron campeones. Ah, pero vos también sos de los que dicen que si no salís campeón no existís. Claro. Haceme el favor. Claro. Eso era un equipo. Los robaron. Los robaron. Se arreglaron entre los ingleses y los alemanes. Fue cuando lo escucharon a ratita, ¿te acordás? Claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Cleitzen, Cleitzen, no te acuerdo. ¿Te acordás? Sí. ¿Angelito? ¿Todo están todos? Se fueron. Como ustedes dos se pusieron a hablar de daño a las carapelas. Morales que vuelve, Morales que taquea, buscándolo al tío con gamarra. ¿Pero qué hacés, Verónica? Estoy harta del fútbol. No tenés ningún derecho. Prendé, por favor. No prendo nada. Y tengo todo el derecho del mundo porque soy la única que paga las cuentas de esta casa. Mi amor, mi amor, escúchame. Yo tengo que mirar el partido porque es mi negocio. O te olvidás que ahora soy manager. No, yo no me olvido de ninguna de tus estupideces. Mirá, ya se te están borrando las firmas. Sí, no importa. Igual ya me lo sacan. Qué lástima, ¿no? ¿Cómo qué lástima? No sabés el calor que hay ahí adentro. Pobre mi piecito. Igual, hay cosas que no se borran. Lo que yo te escribí también se está borrando. De ahí. Pero de acá, no. Qué desgracia, Vichy. ¿Te das cuenta? De un solo cliente. También vos. ¿Cómo se te da por abrir un domingo que juega a la selección? Pero ahí es donde hay que aprovechar, Angélica, justamente. Vos no tenés visión para los negocios. ¿A dónde va la gente que no le gusta el fútbol? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? Sale a pasear. Va a los shopping. Sí. Gata, compra. Sí. Lástima que parece que a nadie se le ocurrió venir a pasear por nuestra despensa. Vos quedate tranquila. Yo tengo el pálpito de que en cualquier momento por esa puerta va a entrar alguien que va a comprar de todo. ¿Ah, sí? ¿Qué te dije? Buenas, don Víctor. ¿Qué tal? Doña Angélica. Sí, ¿qué tal? María, ¿cómo le va? ¿Le alcanza un changuito? Ah, no, no. Gracias. Quería saber si tienen chinches. Ah, sí. Tenemos unas preciosas. ¿Dónde estaban, viejo? Acá. Ah. Mire, le puedo garantizar que son de los mejores. Con estas chinches... Ay, no. No, a usted no la puedo engañar, María. ¿Pero qué? Estas chinches son usadas. ¿Pero qué estás diciendo, viejo? ¿Cómo van a ser usadas? Ah, no. Mirá, mirá. ¿Qué dice acá? U-sa y... No, 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 tontito, no. ¿Cómo no? Made in usa. Son norteamericanas. Las mejores. Ah, bueno, gracias. Mirá, antes un crack era alguien que la rompía durante varios campeonatos. Había que recibirse de crack. Y ahora, cualquiera que la mueve un poquito en un partido o hace un golcito, ya te lo infran y vale una fortuna. Eso es verdad, Arturo, eso es verdad. Y lo que es peor es que nos venden cada vez más pibes, ¿vio? A mí me parece que estamos volviendo al tiempo de la esclavitud. Eh, qué exagerado que sos. Ay, la verdad, qué exagerado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, busco al señor Lucero. ¿Es usted? No, no, no. No, yo soy. Ah, encantado, Mansure. Ah, encantado. ¿En qué puedo servir? Eh, le presento a mi hijo, Jorgito. Saludá, nene, al señor, saludalo. Así que usted es el famoso Roque Lucero, el director técnico de los Cebollitas. Bueno, tanto como famoso. Bueno, la voy a hacer simple, mire. Mi hijo es un fenómeno jugando al fútbol. Le presento al nuevo crack de los Cebollitas. Olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olí, 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 olá, olá, olí, olá, olí, olá, olá, olí, olá, 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 olá Me salió a mí, el pibe, ¿sabe lo qué? Ah, ¿usted jugaba al fútbol? Que si yo jugaba, por Dios, ¿sabe qué jugador fui yo? Diga que me quebré, esas cosas de la vida, ¿víos? Si no, yo a esta altura estaría borrado de plata, ¿no? No, pero ojo, ojo, ¿eh? Ojo me lo tienen pedido de Racing, de Vélez, de River. ¿Y para qué lo trae acá? Inteligencia. Inteligencia, Lucero. Yo no quiero, me lo quieren, ¿eh? Yo prefiero que el pibe se juegue en un equipo de barrio, ¿no? Tranquilo. Muy bien, eso me parece bien que lo cuide a su hijo, ¿no? ¿De qué juega el chico? Volantea. También volantea. Ahora casualmente le estoy enseñando a patear de surra. Le ato la piernita derecha en un arbolito, le pateo, le pateo, hasta que aprenda. Ahora, digame una cosa. Manzú, me dijo, ¿no? Manzú, Manzú. ¿Usted para qué lo trae acá? Porque acá los chicos juegan al fútbol. Perdón. ¿Yo qué dije? ¿De qué hablo yo? No, 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 usted no me entendió. Acá los chicos juegan al fútbol, se divierten, la pasan bien. Bueno, ahora se van a divertir más. ¿Quién no se divierte con un cráneo en el equipo?